Y en segunda B, el Albacete acaba de empatar este mediodía en su visita al filial del Real Madrid. Más de 600 aficionados del Alba han estado en las gradas del Alfredo Di Stéfano. Mereció más un Albacete que menos los primeros minutos dominó el encuentro ante uno de los equipos más potentes de toda la segunda B. En esa despista inicial, en el único error de la zaga castellano-manchega, llegaría el tanto de Juan Fran. El capitán del Castilla, tras una brillante acción personal, superó a Campos. A partir de entonces llegó el dominio de los del Belmonte a pesar del colegiado, que no señaló un claro penalti a favor del Alba por manos de Pablo Gil. Torres pudo marcar antes del descanso, y en la segunda llegaría el empate tras un penalti sobre Calle. El propio Calle ejecutó y marcó el 1-1 definitivo. Reparto de puntos que mantiene invicto al Alba en este sensacional arranque de temporada.